No, no, ¿sabes por qué? Porque esto lo manejamos nosotros. También, mira, a ver, robar es delito. Esto lo que manejamos, lo manejamos nosotros. Graba, lo que quieras, nada, ¿me lo voy a decir o qué? Nosotros lo manejamos, esto lo manejamos nosotros. ¿Por qué? Maneja tú en tu lado, en el patio. ¿Lo graba? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Déjale, déjale. Déjale, déjale. Tú no hagas eso, mariposa y mierda. Mira, mira, mira la gente. ¿Qué te crees? Está grabando, por si acaso.